Muchas bendiciones Amigas, amigos El día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes El horóscopo Libra Noviembre 2017 Presado por los cielos Certificado por el Rey de Copa al revés Reina de Basto y As de Basto al revés Ok Pero antes debo decirle que Hay tres aspectos astrológicos Brillando en los cielos que son relevantes Conocerlos por todos Sol en casa 3 Podrás obtener lo mejor de la vida Mercurio en Sagitario El poder de tu mano reflejará luz Mercurio en casa 4 Tendrás luz para abrir los caminos Ahora si Libra Rey de Copa al revés Reina de Basto As de Basto al revés Prepárese para recibir Directamente para su vida Directamente para su existencia terrenal El mensaje de los cielos Se dice que así como aquellos que van en familia A un carrusel A una montaña rusa Y disfrutan de la buena vida Disfrutan de las vacaciones Se comen unas cotufas Se comen un sándwich espectacular Se comen un sándwich espectacular Estamos hablando Los cielos hablan de un pan Un sándwich Tostado En tostadora Que tiene jamón Que tiene queso amarillo Tomate Entonces se sientan Se toman un refresco Se comen en familia El sándwich con jamón Queso amarillo Y tomate ¿Qué les parece? Pueden como familia Comenzar a planificar El futuro de sus hijos No solamente el estudio A nivel de secundaria Sino que les gustaría A ellos estudiar A nivel de universidad Muy buen tiempo Para planificar Es un tiempo muy bueno También para aprovechar El fin de semana Tomar la máquina Para cortar la grama Cortar la grama Quitar las telarañas De la casa Renovar las energías ¿Ok? Renovar las energías Se habla de renovación De las energías En el hogar En la calle Podrás ver a la gente Algo angustiada Algo convulsionada Pero tu actitud Será de serenidad De calma Y mantengan la calma Y mantengan la serenidad Cada día ¿Ves? Podrás sentir El gran interés Por tus abuelos Por tus padres Así que podrás estar pendiente De sus pastillitas De su comida Aprovecha y sírveles Una sopa Una sopa que sea Inolvidable Para ellos Preparale Mira Preparale una sopa Con apio Una sopa bien Rica Con una carnecita Que tenga una carnecita Y le preparas Una ensalada Con arroyo Un atuncito Le dices Ven acá mamá Ven acá papá Ven acá abuelito Ven acá abuelita Siéntese en la mesa Mira lo que les traje Le pones una manzanita Ahí para que se la coman Que bonito ahora Bien Ese es el mensaje Para ustedes Lo del libro introductorio Pero hay cartas Que son relevantes Que profundicemos En el mensaje Ok Rey de copa Revés La carta Del rey de copa Revés Hoy está haciendo Referencia A problemas Rompecabezas Situaciones que Vaya Situaciones que A veces hasta Se escapan de las manos Personas que tú quieres Que sientes Que se van Por mal camino Familiares que tú quieres Que sientes Que se están yendo Por mal camino Que se están dejando Llevar por la pasión De la vida Cuidado con eso Que están llevando La vida Con mucha rapidez Y eso a ti Te preocupa Ok Y tendrás La mano extendida Hacia ello Para extenderle Tu luz Tu experiencia Sobre todo Sentirás deseo De compartir Tu experiencia De vida Con terceros Para que terceros Puedan canalizar Y hallar la armonía En su vida Solo certifica La visión profética Para su vida El rey de copa Al revés El rey de copa Habla de la copa En la mano Habla de luz En la mano Luz que llega A la vida A su vida A través de esa mano A través de esa copa Que viene a traer Armonía ¿Por qué está al revés? Porque se habla De personas Que están Algo convulsionadas También podrás Encontrar personas Que se encuentran Marcadas Por la ambición Cuidado con eso Muy ambiciosa Inclusive Te pueden invitar A participar En situaciones Que son Exageradamente Ambiciosas O que inviertas Capitales Que pueden ser Capitales golondrina Cuidado con eso Capitales golondrina Inversiones Que aparentemente Son un tiro al suelo Pero que en realidad Mira Son empresas De maletín Mucho cuidado Con esa parte Ahora bien Está apareciendo La reina de basto Vamos a profundizar En el mensaje De la reina de basto La reina de basto Habla de una mujer Espléndida Habla de una mujer Que se crece Si usted como mujer Podrá crecerse Frente a la adversidad Y pisar Aquellos Que vengan Con Diente filoso Pisar Aquellos Que vengan Con Digamos Elementos Cortantes Que intenten De alguna manera Cortar Los lazos Afectivos Que usted tiene Los vínculos De solidaridad Los vínculos De solidez Familiar Que usted tiene Ok Entonces usted De alguna manera Podrá sentir Como se crece Como estudiando Con las buenas relaciones Con terceros Por ejemplo Podrá estudiar Algo de filosofía Antigua Griega Podrá sentir Deseo De estudiar Filosofía Para tener Filosofía Para apoyar Y construir Su propia Filosofía De vida Y reinar Como está Apareciendo allí Que reina Esa reina De basto Pero también Está Podrá usted Estar muy Vinculado Con lo que es El área Tecnológica Los sistemas Tableros De sistemas Por ejemplo En su trabajo Por ejemplo Trabajo Muy bien Aspectado De punto De vista Si usted Es controlador Aéreo Si usted Monta Páginas Tiene un negocio Online Tiene una Pequeñita Tienda Pero tiene Un negocio Online Entonces está Usando el Facebook Está usando El Twitter Es momento Para crecer Se habla De crecimiento De la venta Por eso Se habla De una reina De basto Sentada El basto Representa Las herramientas Tecnológicas Que aun cuando Puedan parecer Incipientes Como por ejemplo Algo muy básico Como servicios Gratuitos De internet Que puedan parecer Incipientes Pueden llegar A tener Un gran ROI Un gran Retro Investment Es decir Retorno a la Invención Muy poderoso Ojo con eso Para que usted Reine con Corona Y fíjate Que la visión Profética Yo les estaba Hablando de Enemigos Energías Cortantes Personas que Vienen a Cortar tus Buenas relaciones Con terceros Y están Representados Por este Gato Negro Que está Viendo Ahí en Pantalla Pero Recuérdense Que la Visión Profética Libra Para su Vida Habla De que Usted Como mujer Se Crece Y los Pisa Fíjate Que esta Mujer Que usted Está Viendo En Pantalla Simplemente Con Extender Su Pierna Ya Estaría Pisando Ese Gato Es decir La Visión Profética De los Cielos Para su Vida Que Ha Certificado Hoy Más Siendo El As De Basto Al Revés Vamos A Profundizar En El Mensaje El As De Basto Al Revés Se Dice Que Usted Entiende Que La Vida No Es Algo A Corto Plazo Se Dice Que Usted Logra Entrar En Conciencia De Que La Vida Es Algo Que Se Tiene Que Construir Con Buenas Relaciones Familiares Con Buenas Relaciones De Amigos Que Si usted Tiene Que Tener Un Comportamiento Íntegro En Su Trabajo Dejar A Un Lado Los Malos Consejos Consejos De Personas De Tercero Que Lleguen A Decirle Mira Agárrate Esto Agárrate Esto Viene Agárrate Esta Parte El Inventario Y Llévatelo Para Tu Casa Sácalo Escondido Usted Con Su Mano Derecha Sabrá Sabrá Apartar Aquellos Que Lleguen Con Ese Tipo De Intenciones A Su Vida Si Ahora Bien Tiempo Para Estudiar Donde Usted Podrá Combinar El Tiempo Para Estudiar Pero También Tiempo Para Ir A Fiestas Sin Caer En Los Extremos Sin Caer En Los Extremos Sabrá Moderarse Usted Podrá Ver Por Ejemplo Aquellos Que Llegan Al Extremo Se Emborrachan Se Enloquecen Pero Usted Mire Podrá Mantenerse Firme Hasta Las Dietas Las Once De La Noche Sabes Que De Ahí Si Estás Tomando Puedes Caer En Exceso Entonces No Tu La Luz De Tu Corazón No Dejará Que Caigas En Esos Excesos Porque Sabes Que Tienes Que Controlar Tu Vida Sabes Que Tienes Responsabilidades Sociales Familiares Personales Responsabilidades Laborales Y El rey El haz de bastos Al revés La mano celestial Es la mano Que En medio Muchos me estarán Preguntando Enrique ¿Por qué El haz de bastos Al revés? Bueno Porque si te podrán Hacer invitaciones A fiestas Que Que Pueden Terminar En Excesos ¿Ok? Excesos De todo Tipo Excesos De alcohol Excesos De En horas Horas No De desgaste Físico De baile Pero La mano celestial Que ves en pantalla Brillará en tu corazón Para decirte Ya está bueno Mira el reloj Vete a mi O haz algo Chico No te quieres ir Para la casa Vete para un hotel Pasa una noche Diferente Pero no aquí Emborrachándote No aquí Dando un show No De repente La mano celestial Te trae Una pareja Se van esa noche Para un hotel Y pasa una noche Romántica Algo más Como más sublime Algo como más celestial Para su vida ¿Ok? Más celestial Más sublime Para su vida Una noche romántica Marcada por las copas El vino Una comida Dentro de la habitación Del hotel Claro que sí Lo que llaman Unos cangrejitos Lo que llaman El levanta vida El vuelve a la vida Le dicen por ahí En la playa Tienen otros nombres Pero el nombre Digamos más Que se podría decir En youtube Más Digamos El término más Usado Es el vuelve a la vida Y bueno Después El vuelve a la vida Pasar una noche De lazos rojos De amor Que bonito ¿Verdad? Fin Del horóscopo Para su vida Bien Vamos a ver Si hay algún Mensaje especial De los cielos Para su vida Para su existencia Terrenal Llega hoy La madre celestial La más sublime Dice que ella Trae luz Para nuestra vida Para que podamos Caminar senderos De luz Nos habla de La minería Que sí Que hay personas Que hoy en día Gracias a la minería Online El bitcoin El dogecoin El litecoin El ethereum El dash El blackcoin El dogecoin Ya Bueno Están haciendo Lo que es Descifrar Los algoritmos Matemáticos Y entonces Bueno Están generando Para sus billeteras Bitcoin Dogecoin Litecoin Dash Ok Que eso quizás Puede servir Como un ahorro O simplemente En el caso De aquellos Que establecen Los ríos Los mineros Formalmente Los ha conllevado A incrementar Sus riquezas De una manera Verdaderamente Vertiginosa Impactante Que bueno Verdad Bien Amigas Amigos Fin del mensaje De la madre celestial Recuerden Este fue El horóscopo De Enrique Estoy para apoyarlos Desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones A todos